El presidente de Brasil, Michel Temer, justificó este martes ante el Pleno de la Asamblea General la destitución de su antecesora, Dilma Rousseff, como parte de un proceso democrático apegado al Estado de Derecho. En su primera intervención ante el Plenario de la Asamblea General, Temer indicó que Brasil mantiene un compromiso sin adjetivos con la democracia y que la destitución de Rousseff ocurrió mediante reglas establecidas por el Congreso y por la Suprema Corte Nacionales. Temer, quien de manera oficial asumió la presidencia el pasado 31 de agosto, destacó además que las democracias basadas en el imperio de la ley se basan justamente en la aplicación de la legalidad para todos sus ciudadanos, incluidos los más poderosos. El discurso de Temer contrastó con el que ofreciera el año pasado Rousseff, quien aseveró que confiaba en que el pueblo brasileño evitaría un retroceso en la democracia de ese país en medio de un proceso legislativo que podría desembocar en su destitución. El presidente brasileño también abordó el tema del terrorismo, la guerra en Siria, y felicitó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por llegar a un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Notimex.